¡Oh, pero hombre! Pues présteme a sus sinfónicos para que vea que yo también le hago lo popular ¡Ja! ¡Claro que sí! ¡Muchachos, acompáñenlo! ¡Hortensia, esta va a ser dedicada a usted! ¡Arránquense, muchachos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Huya! ¡Ya llegó su mentor, Hortensia! ¡Ya llegó su mentor, Hortensia! Tu retratito lo traigo en mi cartera donde se guarda el tesoro más querido y puedo verlo a la hora que yo quiera porque yo siento que mi amor es comprendido No es que te amague, solamente te lo advierto que aunque no quieras yo te de seguir mirando porque tú sabes que lo nuestro va a ser cierto y tu retrato me lo está justificando yo te he de ver aunque te escondas y te apartes de mi vista y si yo pierdo mi cartera sin querer de nueva cuenta te mando un retratista ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes este muy macho! ¡S Muhachos! Y arriba mis chavos, que me secundan Y te he de ver, te he de ver, y te he de ver Aunque te escondes y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta, te mando un retratista